Mami, a mí me gusta tu descendencia entera. ¿Por qué? Porque ella me da... Mamayita que esta tan rica, si pega los dientes como abuelita La mamá de la mamá, 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 de la mamá. Chiquiri bye bye, chiquiri bye bye. Con la boca ella me lleva pa' tu bye bye. Chiquiri bye bye, chiquiri bye bye. Con la boca ella me lleva pa' tu bye bye. Dale el teteo y chúpame la tetera. Cuando ella lo mueve to' la vaina se me altera. La grasa, el piquete, pasada, la tira. Ok, está ranpeando, está difícil. De ti me gusta todo, moviendo la chapa a mi está todo. El corito contigo a mi me ha gustado, la mujer de mi vida, la que yo mamá. Tú eres la mujer que más me ha amado. Nunca me ha pegado los tiempos. ¿Qué es esto? ¡No sé qué ves! Es la de noche que es abusadora. Pixelboy produciendo. Fue Pixelboy que dijo. Oye, el que no se unió va a pasar hambre. ¡Bravo! Yo hice mi diligencia con tiempo.